De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Las bendiciones están ahí en tu corazón Porque lo has llevado Has llevado esa bendición de ese Señor Que está entregando paso en el camino De su vía cruz El vía cruz es que hemos caminado Lo hemos acompañado Y ya tenemos clarito en nuestro corazón Y en nuestra mente Pero cuando venga esa Semana Santa Cuando venga realmente ese Viernes Santo No sea algo que nos pille así Ah, sino que ya nosotros lo tenemos clarito Y ahí lo podemos resumir Y lo podemos vivir Y recordar lo que hemos ido haciendo ahora En este momento Y le pedimos como siempre Vamos a ver la continuación En esta palabra que nos va guiando Este alimento Este alimento Señor Que es todo tuyo Ayúdanos y gracias Por dejarnos este alimento Para poder sobrellevar Todo lo que nos va pasando En este camino En la parte espiritual Que no lo entendemos Pero tu palabra nos da la luz Amén Amén Bueno Y hemos estado viendo A Mateo 27 Durante todo este caminar Y ahora Nos toca La doce Abastición La muerte de Jesús Mira aquí Un poco Nos relata Y dice Enseguida Uno de ellos fue corriendo En busca de una esponja La empapó en vinagre Y sujetándola con una caña Le ofrecía de beber Los otros decían Vamos a ver Si viene Elías A salvarlo Y Jesús Dando un fuerte grito Entregó su espíritu Entonces La cortina del templo Se rasgó En dos partes De arriba Abajo La tierra Tembló Se abrieron Los sepulcros Y muchos santos Que habían muerto Resucitaron El oficial romano A los que estaban Y los que estaban Con él Y custodian Perdón A Jesús El sentir el terremoto Y ver lo que pasaba Se llenaron de miedo Y decían Verdaderamente Este era Hijo de Dios Palabra de Dios Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Frente a la muerte Que Estos mismos soldados Tienen que haberse reído De él Pero vieron Esa majestuosidad En ti Y en mí ¿Cuántas veces Nos pasa lo mismo Hermano Hermano querido Que el Señor Está con nosotros Todos los días Está siempre ahí Lo olvidamos Lo dejamos Relegamos de él En algún tiempo Pero en algún momento Desgraciadamente De un momento De mucho dolor De una muerte De algo Nos volvemos A encontrar Ojalá No tengamos Que pasar Por momentos Así como Pasaron los soldados Para reconocer Que Jesús Es verdadero Dios Que Jesús Está contigo Entonces Hermano Hermano querido Esta muerte De Jesús No tiene que ser Para tu corazón Algo Así Terrible No Yo te doy Mi experiencia Por lo menos Es el día Más lindo Y también Es el día Del amor Un amigo Que el 14 de febrero El año pasado Yo puse Y hablé Del amor Después Después en la noche Me llamó Y me dijo Hermana Usted está celebrando El día del amor Mundano El día del amor Verdadero Que debemos celebrar Nosotros Es el día Viernes Santo El día que Jesús Entrega la vida Por nosotros Ese es el verdadero Día del amor Y yo le encontré Realmente Toda la razón No se me había pasado Por mi mente No se me había ocurrido Porque así estamos Nos llevamos a llevar Como veíamos Que era muy importante ¿Se acuerdan? El bautizo Que era muy importante Cuando nacíamos Al mundo Pero no teníamos El recuerdo De cuando nacíamos Como hijo de Dios Para el bautismo Bueno, ahora es lo mismo Hermano, hermano querido Así que yo te pido Que este día Sea un día de gozo De alegría Del amor del Señor Y pedirle a ti Tú decirle Señor Ayúdame a no defraudarte Yo te doy gracias Por este día maravilloso Que tú demostraste Todo el amor por mí Es el día del amor Más maravilloso Y lo único que yo Te puedo pedir Señor Es Ayúdame a no defraudarte Que vio en ti Dulce y pequeño Que vio en ti Te hizo la madre de Dios Dímelo Digna y silente Fue de ti Que nació la redención Del mundo En que viera María Acunando en tus senos Aplacando su llanto Celebrando sus juegos En que viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Que vio en ti Que vio en ti Dulce María Que vio en ti Que con su amor El amor te colmó Dímelo Virgen María Que vio Dios Para entregarte Para entregarte también Mi amor Que en te viera María Acunando en tus senos Aplacando su llanto Aplacando su llanto Celebrando sus juegos Celebrando sus juegos En que viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Dios te salve María Pero ya no te viera mía No te viera María No te viera wyrobara Cargando el madero